Queridos, les habla Karen Ortiz y hoy les traigo un poco de crítica literaria. Hoy voy a hablarles de Sor Juana Inés de la Cruz, una gran cueta mexicana, yo creo que muchos la conocen. Y los que no, pasaría una maravilla presentarles a esta gran mujer. Ella es muy importante en la historia literaria, no solo de Latinoamérica, sino yo diría del mundo. Pero específicamente hoy les voy a hablar de los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Metropolitana de México, en honor a la Santísima Madre de Dios, en su asociación triunfante. En este video quiero hablarles de cómo Sor Juana fue disruptora e hizo crítica a su sociedad, incluso en un discurso de carácter popular como lo son los villancicos. Los villancicos, como todos sabemos, son básicamente una producción que trata algún acontecimiento de carácter religioso. Pero lo interesante de los que fueron compuestos por Sor Juana Inés de la Cruz, es que estos tienen un tono barroco, y su forma poética y la musicalización también son muy interesantes en este sentido. Según el poeta Alfonso Méndez Plancarte, quien estudió la obra de Sor Juana, muy a fondo por cierto, ella tiene una clara influencia gongorina. Para quienes no lo recuerdan, Luis de Góngora fue un poeta y dramaturgo español muy importante del siglo de oro, que fue caracterizado por el ser hiperbato. ¿Qué es el hiperbato? Es la alteración del orden de la sintaxis de una oración. Mejor dicho, piensa en el Yoda, el de Star Wars. En fin, en otras características de gongorinas también está la métrica meticulosa y las referencias mitológicas. Por otro lado, al igual que los villancicos de Góngora, los de Sor Juana tienen una clara tendencia multilingüe. Pues en los villancicos, tanto ella como Góngora incluyen sujetos negros, indios y marginales de la Nueva España, por ejemplo. Este sincretismo del lenguaje empleado por Sor Juana denota una heterogeneidad cultural de la época, aunque muchos en su época querían negar esta heterogeneidad cultural. Pues había claramente un racismo y una discriminación a ciertos sujetos de la sociedad. Este fenómeno se puede ver en las caracterizaciones fonéticas que de Sor Juana en los diferentes grupos demográficos, como se pueden ver en estos fragmentos, que claramente es una adaptación al lenguaje coloquial de los negros en un poema. Otra clara influencia que tiene Sor Juana es López de Vega, y esto se puede notar mucho en los estribillos, como se puede ver aquí en pantalla. Y pese a ser textos que están flotando entre la oralidad y la textualidad, esos villancicos son incluidos en el canon, así tengan un lenguaje coloquial y elementos que podrían ser considerados como coloquiales, pero también a su vez tienen un lenguaje muy avanzado y muy complejo, como es la inclusión del latín y referencias mitológicas griegas y romanas dentro de los mismos villancicos. Otra cosa muy interesante es que esos villancicos también pueden ser considerados como una crítica a la sociedad de Nueva España, porque están satirizando la condición de esclavitud de las personas negras. Y hay algo más que la movimentación, y la imagen de feminidad dentro de los villancicos. Pues Sor Juana hace uso de las figuras paganas, como Venus o Diana, para describir a la Virgen María. Entonces es bastante curioso que Sor Juana haga la genealogía de la Madre de Dios, basada en la cultura greco-latina y no en la cultura bíblica. Esto es claramente disruptor, teniendo en cuenta que el principal propósito de los villancicos es evangelizar. Les tengo una pregunta, ¿ustedes cantarían los villancicos de Sor Juana en este diciembre? La verdad, a mí sí me gustaría que mi familia de pronto dejase de escuchar Pastor López y toda esta gente, y comenzáramos a escuchar un poco más de Sor Juana, sería bastante interesante. Por cierto, aquí en la descripción del video, les dejo la musicalización de estos villancicos, y es muy interesante, son demasiado bellos, yo creo que les va a encantar. Y este fue el video de la semana, si te gustó, dale me gusta aquí abajo, suscríbete si no estás suscrito, subo videos todas las semanas, no olvides seguirme en mis redes sociales y así estar más en contacto, voy a estar súper pendiente de todos sus comentarios, un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias!